Las playas del Pacífico Nicaragüense fueron escenario para el arribo masivo de tortugas de la especie paslama, que como cada año llegan a desovar al refugio de vida silvestre La Flor, ubicado en el departamento de Rivas. De acuerdo al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Marena, alrededor de 1,183 tortugas paslama llegaron a anidar sus huevos a la playa La Flor la madrugada del jueves 5 de octubre. Entre el 5 y el 7 de agosto de este año, el Marena reportó la primera arribada masiva de tortugas marinas en este refugio silvestre. En esa ocasión, más de 3.000 tortugas anidaron sus huevos. Entre julio y enero de cada año, miles de tortugas desoban en refugios de vida silvestre de las playas nicaragüenses. En tanto, en el departamento de Chinandega, una delegación territorial del Marena, la Policía Nacional y la Alcaldía decomisaron la madrugada del jueves 43 docenas de huevos de tortuga paslama, que eran trasladados de manera ilegal al mercado municipal de Santa Ana. Los huevos de paslama fueron sembrados en viveros ubicados en la Reserva Natural Estero Padres Ramos, para su nacimiento y posterior liberación. También en Chinandega fueron incautados 914 docenas de conchas negras. Estas también serían vendidas ilegalmente en el mercado, pero tras la acción de las autoridades ambientales, fueron liberadas en el estero Padre Ramos en Chinandega. Para Noticias 12, Nora González.